Bueno, estamos acá para otro capítulo de Nada Está Escrito, desde la ciudad de Bogotá, más precisamente el barrio San Felipe, dentro de la Cloud House, la Casita Rosada, aprovechando toda esa sinergia que está ocurriendo detrás del Vime, esos mercados musicales, atraen a personajes que tienen historias increíbles y apenas supe que acá mi amigo José Miguel iba a estar acá, dije, tenemos que grabar un podcast, está pendiente hace rato, José, el invitado del día de hoy, es el director de comunicaciones de lo que me atrevería a decir, es el sello discográfico más importante de la historia de la música colombiana, que es Discos Fuentes, una eterna admiración, una marca que para mí ya es de culto, marca llena de nostalgia, de muy buenos recuerdos y una marca con la cual con Cloud estamos muy interesados en colaborar y trabajar hace rato, y un poco así sea la relación, así que José, bienvenidos a Nada Está Escrito, bienvenidos al show, gracias por sacar el espacio, parso. Lucho, no, gracias a vos por la invitación, pues desde que nos vimos por allá en Medellín, que empezamos a conspirar un poquito, pues supe que quería estar acá porque sigo el trabajo que haces y me encanta. Gracias, gracias hermano. Pues nada, empiezo un poco hablando de Fuentes y de tu llegada a Fuentes, sé que tú eres una persona joven, tenemos literalmente la misma edad y estás trabajando con una empresa que lleva años en el mercado, ¿cómo llegas tú a una empresa? De alguna forma u otra, pues no quiero decir vieja, pero que sí, que el equipo de trabajo, sí, vintage, retro, el equipo de trabajo no era joven y llegas tú a darle como esa frescura y tengo entendido que no solo eres tú, es un equipo de marketing que viene con ese objetivo de refrescar la marca, háblame un poco de ese nuevo Discos Fuentes. Discos Fuentes está a punto de cumplir 90 años, Lucho, el próximo año vamos a cumplir 90 años y es toda una vida, varias generaciones, una historia increíble. Yo llego en 2021, o sea, ya llevamos un añito de pandemia, llego gracias a un familiar, como todo en Fuentes, que es muy familiar, es una empresa familiar, que me recomendó y no había un proceso de comunicación y de, digamos, estrategia digital muy articulado, sino que habían diferentes esfuerzos un poco atomizados dentro de la empresa, muy buenos, pero, digamos, estaban desarticulados y llego a conformar y organizar un poco lo que es el equipo hoy de comunicación y marketing en Discos Fuentes y ya 2023, pues, somos más o menos 15 personas trabajando como si fuéramos una agencia in-house en Discos Fuentes por todo lo que es redes sociales, relación con medios, presencia de marca, posicionamiento de marca. Creación de memes. Creación de memes, expertos en memes. Nos levantamos todos los días y es como, bueno, ¿qué meme vamos a hacer hoy? Lo decimos en el grupo de WhatsApp. Y, pues, tengo la fortuna de contar con un equipo increíble de talentosos y creativos que se pasan consumiendo redes también. Entonces, todos los días hay propuestas nuevas y estamos muy pendientes como de las tendencias para reaccionar. Digamos que eso es como algo distinto que tenemos nosotros en Fuentes frente a otras disqueras que también tienen esfuerzos de comunicación y de marca muy bajanos, pero nosotros somos como una agencia y casi que una sala de redacción periodística que tenemos esa capacidad de reaccionar en el momento. ¿No está la editorial? Literalmente. Claro. Yo como editor, por así decirlo, y está todo el equipo como los periodistas pendiente cuál es la tendencia en Twitter. Tenemos al director de estrategias digitales que es experto como en todos los Google Trends y todas estas vainas. Entonces, él nos apega como ahí, miren, eso está cogiendo relevancia y ya nosotros aquí creamos el contenido. Entonces, no somos como esa agencia que trabaja con una parrilla de publicación y sacamos un día al mes para sacar todos los contenidos, los programamos y nos olvidamos de la marca. Sino que es en tiempo real. Es real-time marketing, literalmente. Me encanta. José, ya que estás acá, me encantaría arrancar con... Cuéntanos la historia de Fuentes. Una de las cosas que más me enloqueció de mi visita a la casa en Medellín es que Parse Fuentes empezó como un laboratorio farmacéutico. Háblame de ese inicio, ¿cómo fue eso? Es una novela completa que da para una serie en Netflix, si se quisiera, porque... Yo caí, por cierto, yo caí durísimo el Día de los Inocentes con lo de la serie de Netflix y Disco Fuentes. Lo retuiteé desde la cuenta de Twitter de Cloud. Todo el mundo está... Un montón de gente lo retuiteó. Y cuando yo fui con Marica, es el Día de los Inocentes, malparidos. Se los creí durísimo. Porque dije, obvio, tiene sentido. Si hay una empresa que va a hablar de la historia de la música colombiana, es Disco Fuentes. Además que lo hicimos así como con la estética de las portadas de Netflix. Y pues aquí un poquito en confianza, y saludos a los de Netflix si nos están viendo de casualidad. Ellos habían, unas semanas antes, sacado para promocionar la serie de Merlina. Cogieron la estética de los 14 cañonazos bailables y pusieron una foto de Merlina y lo pusieron así como si fuera una portada de cañonazos. Lo publicaron, nunca nos dijeron nada. Yo traté de contactarlos, no me contestaron por ninguna parte. Como para tratar de hacer una colaboración. Dije, listo, aprovechemos esto. Hicimos una playlist que se llamaba Los Cañonazos de Merlina y pusimos puras canciones así como El Murciélago, La Vampira, Mala Suerte, El Gato Negro, Las Brujas, que son canciones de la sonora de Namita, Frosam de nuestro catálogo, que tenían que ver como con los darks del asunto. Y fue un hit, entonces nos aprovechamos de eso. Pero luego dijimos, tenemos que sacarnos la espinita por ahí y pues utilizamos para el Día de los Inocentes lo de Netflix. ¿Han llegado algunas propuestas para hacer de pronto documentales o existen en el internet largometrajes de lo que ha sido Fuentes? Han llegado propuestas, no precisamente de Netflix, sino de otras productoras. Hay un documental en este momento que hizo un documentalista holandés que se llama Oro Colombiano. Eso lo ha sido exhibido en festivales europeos y estamos mirando la posibilidad de con quién distribuirlo aquí en Latinoamérica. Pero voy a retomar la pregunta de la historia, porque sí, es una novela completa. La familia Fuentes de Cartagena comienza un negocio farmacéutico allá en comienzos de 1900 y vendían tres productos, el jarabe antitísico, la pomada milagrosa y el específico indio. Hermano, eso era como la panacea… La pomada milagrosa. Así medio esotérica la cuestión, ¿o qué? Sí, como medio macondiana, la cosa así, súper gitano, pero pues era una farmacéutica, literalmente. Y eran muy exitosos los productos que curaban desde las picaduras de limañas, hasta los dolores menstruales, todo. O sea, en la publicidad que estoy, hay como unos cartelitos por ahí, dice así, cura de todo. Entonces, don Antonio Fuentes, que era el hijo mayor de la casa… Perdón, eso fue en Cartagena. Eso fue en Cartagena. ¿Años…? Comienzos de 1900, más o menos, que están los laboratorios Fuentes. Para 1930, don Antonio Fuentes, que lo habían enviado años antes a estudiar química farmacéutica en Filadelfia, termina su carrera y se trae un montón de conocimientos muy específicos de radiodifusión, él se volvió un aficionado a la radiodifusión, un geek, literalmente, un nerdo de eso, y de música clásica. Se trajo un montón de acetatos de allá y fundó en 1932 en Cartagena la emisora Fuentes. El objetivo de la emisora era promocionar estos tres productos farmacéuticos y darle promoción al negocio familiar, pero él aprovechaba los espacios muertos para meter música clásica. Como se trajo todos esos aparatos de radiodifusión, empezó a experimentar durante 1932, 1933, hasta que ya en 1934, un día al aire, estaba él hablando en la emisora, dijo, la emisora Fuentes se dañó. Lo apagó y desconectó la emisora y hasta ahí llegó la emisora y metió un montón de músicos costeños a grabar en un cuartico así, súper hechizo, a experimentar y ahí nace discos Fuentes como sello discográfico. Desde el 34. Ok. En un estudio pequeño casero, trae un montón de talentos de la costa y empieza a grabarles música. Sí. Era lo que se conocía como la música costeña, que en su momento, digamos, no había como géneros tan específicos como ya se fueron desarrollando y categorizando. Era la música costeña, los ritmos costeños de la costa caría en Cartagena. Y ahí empieza a grabar, a grabar y a crecer, ya empieza a tener estudios mucho más grandes. La familia Fuentes, pues, adinerada, tenía ranchos, fincas, puntos de terrenos allá y construyen sus propios estudios. No es sino hasta 1954 aproximadamente que la mujer de don Antonio Paisa dijo, mi hijo, no me aguanto más este calor, vámonos y se van para Medellín. En 1955, más o menos, abren los estudios de Discos Fuentes en Medellín que los que son como de la generación de Discos Fuentes recuerdan esos grandes estudios en Guayabal, que es un barrio en Medellín y tenían también allá la prensadora de vinilos, la más grande de Latinoamérica y aquí llegaban otros ellos a prensar también en esta fábrica de vinilos. Un poco, ahí como dato curioso me contabas que usted ve en las ediciones muy raras de ciertos vinilos en ciertos años tipo de La Fania que no daban abasto con la demanda y hay discos de La Fania que son prensados bajo fuentes acá en Colombia. Y además que imagínate en esa época pues importar, bueno, exportar los sellos desde allá eran, los tiempos eran muy muy largos entonces era mejor como listo hacer la licencia con fuentes para prensar los vinilos aquí en Colombia y la distribución. Entonces, por ejemplo, el álbum De Siembra que es el álbum más vendido de la salsa en la historia de la salsa de Rubén Blades y Willy Colón fue prensado en fuentes y hay una edición de fuentes así siembra y aquí el loguito de fuentes y si alguien la encuentra por favor me dice porque la estoy buscando la quiero comprar porque soy fan. a ver de esa edición Uy, no, ahí sí, no te tengo el dato o sea, no sé. Pero eran producciones pequeñas, ¿no? No, no creo, o sea, eran cosas de 100 mil unidades, 200 mil unidades, dependiendo, sobre todo lo que más se pensaba eran los cañonazos que los cañonazos sí es marca propia pues de fuentes y de esos se podían llegar a vender 300 mil, 400 mil unidades. Fácil, ok. Sí. Continuando con la historia. Entonces, bueno, en 1960 es como un punto cúspide para Discos Fuentes porque llega el sonido estéreo. Discos Fuentes bajo la batuta de don Antonio y sus hijos son los primeros en hacer, en prensar un vinilo con el sonido estéreo repartiendo los canales y el primer producto es el volumen uno de los 14 cañonazos bailables. Además de eso, el man logra tecnológicamente hacer que el surco del vinilo fuera, ese espacio fuera como más angosto para poder meter un tema más en cada lado. Anteriormente Lucho los vinilos venían solo por un género, es decir, éxitos del vallenato o lo mejor de Rodolfo y de los hispanos por artista. Lo que hace Antonio con sus hijos fue vamos a hacer el primer variado de la música tropical y cogían los hits del año. Era como tú lo decías el top 50 de Spotify, lo que más está escuchando en el momento, lo que más uno durante el año lo sacaban el primero de octubre. en un compilado, entonces logró meter uno y uno en cada lado, o sea, 14 temas, eso tecnológicamente no era posible. O sea, es una innovación de fuentes. y además imagínate tú las fiestas en las casas de los papás y todos nuestros tíos hacían las fiestas con vinilos, pero entonces entre más canciones pues más tiempo dura el vinilo y no tienes que estar cambiándolo tanto tiempo. Era una farrita más fluida. Más fluida, como era un variado había de todo ahí, porros, cumbias, salsa, estaba todo el pupurrí ahí. Loquísimo también ese nombre, es que es un punto de branding que es perfecto, los 14 cañonazos, perro, es como las canciones más sonadas del año y esas carátulas icónicas, un poco también como sexualizando un poco las mujeres también, pero era la comunicación y era la publicidad de la época y para el consumidor de la época, y yo creo que eso ya es parte culto de la historia visual colombiana incluso. Un poco como de la escuela kitsch también, hablando en términos pues como de estética, de lo que fue también pues todo el marketing en 70s, 80s, con las mujeres en todas las marcas, pero mencionas algo muy bacano y es el tema del nombre, a Don Antonio le gustaban como las cosas explosivas, entonces eso viene mucho porque en Cartagena que es donde se funda Discos Fuentes, en la muralla allá de la ciudad vieja están los cañones, entonces hay mucha simbología de Cartagena en la marca Discos Fuentes, pero primero en el símbolo, en el logo, los que lo están viendo aquí el podcast pueden ver, aquí está la torre. Si están escuchando el audio vayan a YouTube, suscríbanse al canal y vean el video completo para ver un poco entender lo del logo de Fuentes. Aquí en el logo de Fuentes está la torre del reloj de Cartagena que hasta el día de hoy es un ícono, los cañones, entonces los 14 cañonazos bailables y otro tema de la explosividad que le gustaba a don Antonio es que también por esa época en los 60 nace una agrupación que se volvió un boom de la cumbia que se llama La Sonora Dinamita, entonces también toma el tema explosivo y dinamita y fue incluso le va mucho mejor a esa agrupación en México que en Colombia, siendo una agrupación que nace en Colombia es un dios en México, hasta el día de hoy giran por todo México y pronto vamos a empezar a hacer una alianza con ellos para girar por todo el mundo. Ok, tremendo. Entonces, bueno, nacen los 14 cañones bailables y eso se vuelve un hit porque lo que te digo, el variado, todo, más tiempo, duración de la música y de ahí no han dejado de salir los 14 cañonazos en 63 años que llevamos ya consecutivos de este variado. Ok, tremendo. Entonces, poco ya en ese punto en Medellín está consolidado el sello, ¿cierto? Empieza tal vez un poco como esa exploración de hacia dónde va la música folclórica colombiana, hacia dónde va la música costeña y eso empata y monta un poco la ola de la salsa en los 70, supongo. Cuéntame un poco cómo es ese espacio ahí. Mencionas algo, Lucho, muy importante y es que lo que logra Discos Fuentes con su traslado a Medellín es una combinación única y es traerse a los músicos costeños porque, claro, las agrupaciones que ya están consolidadas se las traía para Medellín a grabar aquí y logra como hacer una fusión entre los músicos costeños con la tecnología del sonido de la fonografación paisa, que pues los paisas también con todo el tema de la industria y eso, pues tú sabes, fue una gran fusión y consolidó una marca en el sonido, es decir, los que son así melómanos y saben, reconocen que Discos Fuentes tenía el mejor sonido de grabación, entonces tiene como esa marca y también sonora de hecho creo que hay un eslogan por ahí que era Discos Fuentes el sonido que impacta el sonido que impacta sí, creo que era así no sé en qué tiempo lo utilizaron entonces esa fusión entre la música costeña y la sonoridad paisa creó fusiones como Los Corraleros de Majahual todos los Corraleros Lisandro Calixto Armando Hernández Eliseo Herrera Alfredo Gutiérrez costeños pero grababan aquí entonces se asientan en Medellín allá grababan en Medellín se asientan ahí en ese barrio Guayabal crean una comunidad cultural muy bacana y llega alguien como Fruco por ejemplo que para mí es como el Johnny Pacheco de la Fania pero para Discos Fuentes y empieza a sacar un montón de producciones como Los Latin Brothers Fruco y sus Tesos Afro Sound Wanda Kenia que también eso es un montón de experimentación de los 70 de la salsa combinado con un poco la ola psicodélica gringa ¿no? WID ácido y salsa WID LCD ron maricas que a veces eso hubiese querido nacer en esa época eso no se ve tan tentador tener así un copete y unas gafas amarillas y estar como no me imagino la inspiración que debió hacer Colombia en esa época con todo lo que estaba ocurriendo y siento que Fruco precisamente es uno de esos proyectos que encapsula muy bien a Colombia como en el espacio y tiempo para Fuentes tú como lo viste ahí cuando llega él ¿qué empieza a suceder ahí? es un boom de talento y de agrupaciones entonces bueno las que mencioné pero está claramente el Joey Arroyo que comienza con Fruco es como su padrino musical Don Antonio lo descubre en un barrio muy pobre en Cartagena al Joey y se lo trae a grabar a Medellín y se vuelve un boom lo mismo que Wilson Manjoma que es el que graba al preso y otras muchas más y se da como si o sea eso empiezan a girar por todas partes llegan al Madison Square Garden en Nueva York Fruco con los corraleros con el Joey a tocar allá entonces es como el punto dorado de la historia de Discos Fuentes con una cantidad de agrupaciones al mismo tiempo grabando el estudio era 24-7 no paraban de grabar y en esa época las grabaciones eran más extenuantes porque eran todos los músicos metidos en el estudio inicialmente eran solo dos canales uno para toda la orquesta y otro para el bajo que locura eso como el bajo lleva un canal y todo el resto de los otros instrumentos en otro hay una anécdota muy curiosa que me cuentan las personas que más tiempo llevan en Fuentes y es que para que el sonido fuera el mismo al otro día de grabación dejaban con una tiza marcada en el piso como los nombres como trompeta voz 1 voz 2 y que un día una grabación muy importante no recuerdo cuál llegaron al otro día y la señora de servicio ya había trapeado todo eso y borró todas las marcas entonces les tocó volver a empezar claro ya no sonaba igual si pues la ubicación y todo como cuidaban tanto el sonido en Fuentes era importante pues cuidar todos esos aspectos claro tremendo entonces eso podríamos decir que viene siendo el pico la época dorada de Fuentes no paraba en la empresa estaba full máquina prensando grabando distribuyendo y que viene después de eso como un poco de esa ola del yo del fruco que igual es un periodo que dura fácilmente 30 20 años 30 años si pues digamos hasta el día de hoy seguimos escuchando el yo del fruco es algo que digamos ya marco huella en muchas generaciones pero digamos todos estos el boom de ellos como artistas que se presentaban que giraban si pues diría yo más o menos que ese mismo eso que tú dices 20 30 años luego vienen los años 80 90 entra el concepto del tecno merengue entonces viene banda la bocana por ejemplo los tupamaros mucho la nueva ola vallenata también con Luis Mateus Luis Miguel Fuentes y también es una época muy 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 buena pues sobre todo porque los 80 musicalmente en todos los géneros en todo el mundo fue llegan los sintetizadores ya y eso cambia todo cambia todo Afro Sound que fue una agrupación que desde su inicio fue concebida como una agrupación de experimentación comienza con el tema de los sintetizadores también en los corraleros que ya llevan mucho tiempo meten el sintetizador y crea una sonoridad nueva y curiosa muy comercial fuera de eso entonces Discos Fuentes sigue produciendo en masa muchos productos Eso me lleva un poco a otra pregunta y es yo creo que Fuentes es la institución que podría llegar a responder esa pregunta y es ¿qué creerías tú que crea la identidad del sonido colombiano en un género como la salsa que es diferente escuchar el son diferente escuchar la salsa venezolana diferente escuchar obviamente lo que pasa en Puerto Rico y Colombia tiene su sonido un poquito de pronto tiene que ver con el paso la velocidad en la que se toca un poco como esa ola de la salsa caleña Nietzsche y demás pero en el Caribe estaba pasando otra cosa que yo creo que es un poco la identidad de Fuentes ¿qué te atreverías a decir que es lo que caracteriza la identidad de ese sonido colombiano al menos en el catálogo de Fuentes? tú lo dices muy bien atreverse porque soy un atrevido al responder esto porque soy de los más jovencitos pero lo que he aprendido quiero saber la opinión de José en este tema porque vives y respiras la marca y estás muy involucrado en todo sí y además la verdad soy muy salsero entonces amo la escuela de la Fania newyorkina que nació por allá en el Bronx amo esa salsa brava de los solos de canciones larguísimas de las intro así súper heroicas y súper apoteósicas yo lo que he visto como José trabajando aquí en Discos Fuentes que caracteriza como la salsa colombiana que se grabó en Discos Fuentes es uno la combinación de los sonidos como de Barranquilla que en Barranquilla es muy salsero pues el Joel le dedico una canción en Barranquilla me quedo siendo el de Cartagena le dedico una canción a Barranquilla entonces es como si hay una escuela como de salsa costeña que es diferente a la salsa caleña que la salsa caleña por ejemplo se caracteriza mucho por el tema del sonido el pasito cañandonga que es como ese saltadito que es muy distinto a la salsa Barranquillera a la salsa costeña que mezcla muchos sonidos y muchos ritmos africanos claro entonces si hay como una herencia y una influencia de la música africana en la salsa que se graba con por ejemplo el Joe con Latin Brothers Wanda Kenia música afroantillana y africana claro tenemos un proyecto como por ejemplo los Nemos del Pacífico que ya digamos responde mucho más a la salsa caleña que le da una importancia como a la a la voz también una una como se llama un color de voz muy caleño por el tema también del acento del hablado de los dichos hay obviamente los mayores exponentes diría yo son Nietzsche que no grabaron con fuentes pero si es distinta la salsa caleña ahora el hecho de que haya sido por ejemplo estos artistas como Fruco Latin Joe Manjoma que eran en Medellín eso también le da como otro ingrediente Fruco era siendo super paisa o sea ustedes tienen hablar con Fruco y es paisa ¿has conocido a Fruco? si fue un día maravilloso el día que lo conocí como no puedo creer llevo toda la vida bailando tus canciones y ahora estoy trabajando contigo maestro maestro chapo Fruco tenía una yo no sé es como lo que en el periodismo llaman como el olfato entonces junto con Isaac Villanueva que el compositor esos se sentaban ahí a producir y eran unas máquinas Fruco tenía algo era que hacía unos covers muy bacanos lo que llamaban en esa época el fusilaje creo que le llaman fusilaje que era que salía una canción muy top en el mundo y fuentes era experto en el fusilaje que era decir que sacaba mismo un cover igualito incluso muchas veces hasta mejor me vas a acordar hay una agrupación que también trabajó Fruco que se llama La Sonora Carruseles que era super salsera pero casi que todo eran covers y muchas de esas canciones que son covers son mejores que la original por ejemplo la de Micaela la versión de La Sonora Carruseles es increíble o lo mismo lo de ¿y eso está en Spotify? todo en Spotify la pueden escuchar lo mismo Lupita ¿qué le pasa a Lupita? la versión de Fruco es increíble es más yo siempre conocí la versión de Fruco como la original pero luego me di cuenta que no era la original entonces era un maestro era un maestro la Sonora Carrusel la Sonora Carruseles Carruseles los Coca-Colos también la Sonora Carruseles tremendo y ahí hacemos como un poco un adelanto a la época de los 2000 pasa esa ola del Tecno Merengue Fuentes sigue presente en todo eso y entramos en la etapa de la digitalización por supuesto la distribución masiva digital de la música que creo que ahí hasta el momento bien porque ustedes igual lo que me contabas allá es que hicieron un trabajo extenuante en digitalizar todos esos archivos y todas esas cintas no sé si nos puedas hablar un poquito más de eso cuánta música cómo es esa transformación de lo análogo a lo digital en Fuentes solo me detengo un segundo en la transición de los 2000 pasa algo muy curioso que no se habla mucho porque pues no fue así súper top pero sí muy importante me parece a mí es que la llegada del urbano a Colombia es en Medellín precisamente a través de una agrupación que se llama Tres Pesos los conocedores los reguetoneros saben a quién me estoy refiriendo los OG reguetoneros saben que Tres Pesos ahí arrancó sí tal cual con discos Fuentes entonces hemos hablado de los géneros tropicales sobre todo cumbia, salsa pero en Fuentes se ha grabado de todo tangos increíbles el vallenato rock tuvimos una colaboración de Juanes y Silvia O Merengue de todo y el reguetón también llega aquí a Colombia específicamente allá en Medellín con Tres Pesos eso es lo que digamos más o menos sucede en los 2000 y bueno ya llegaron pues otros artistas de hecho Tres Pesos fue la única agrupación de reguetoneros que grabó con el Joe el Joe tiene por ahí un reguetoncito que se llama el Joe yo no podía creer eso cuando me lo contabas el Joe tiene un dembow sabroso y eso se lanzó sí eso está por ahí en YouTube tiene video y todo y sale así el Joe con la ropa súper oversize como súper rapero se me escapa el nombre en este momento pero dejamos por ahí unos comentarios pero si busco en YouTube Tres Pesos sale primero tremendo y el man le mete al regueton o siempre como una melodía salsera le mete o sea le mete como un chanteíto ahí súper sí como súper urbano pero pues siendo el Joe creo que sale ahí también con la clave un, dos un, dos, tres sale bacano pero bueno siempre te respondo otra cosa y luego vuelvo a tu pregunta estamos hablando de la digitalización del archivo de Fuentes cómo fue esa transición en la historia de Fuentes en todo el siglo XX Fuentes logró hacerse a un catálogo de 60 mil fonogramas imagínate 60 mil fonogramas es ahí está ahí está la Joe tremendo ¿cómo se llama? Tres Pesos featuring Joe Arroyo Reggae Son 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 Reggae Son 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 además porque eso combina porque el Joe fue uno de los pocos que se inventó su propio ritmo que se llamaba el Joe Son ajá no puede ser parce además es como o sea es como se lo imaginan no está maquillado no es como cae el Joe es el Joe no no maricas el Joe disfrazado de reggaetonero con una jersey de la NBA y una gorra paletera que si lo tenían idea de eso increíble ya saben búsquenlo en Reggae Son 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 de Arroyo esos discos fuentes años 2000 2000 y pico sí más o menos sí sí entonces bueno imagínate 60 mil 60 mil personas le caben al estadio de Medellín si no estoy mal bueno 55 mil son imagínate cada uno siendo una canción un fonograma 60 mil fonogramas eso es mucha mucha vaina ahí hemos comprado catálogos también no todo fue grabado en fuentes por ejemplo tenemos compramos el catálogo de discos tropical de psico que psico son los que tienen toda la música cubana de la sonora matancera tenemos todo lo de la sonora matancera entonces todo eso estaba en cintas análogas de grabación cintas magnéticas y con todo el tema de la digitalización pues fuentes logra en su momento eso fue más o menos 2010 2012 que llega todo este tema del streaming y fuentes logra montarse ahí con la mitad de su catálogo lo que tenía ya digitalizado entonces ya luego es en en 2015 que las puertas de los estudios de discos fuentes cierran la fábrica esa fue la crisis del streaming ¿no? y de la piratería lo que nos están escuchando acá que la historia de fuentes es un poco como que ese llega a ser ese monstruo ese principal enemigo y es la llegada de la piratería masiva y de los canales de streaming ¿no? si tal cual y pues no solo de fuentes o sea la crisis fue a nivel mundial claro véanse les recomiendo The Playlist en Netflix que se llama es la serie sobre la historia de Spotify es increíble también la vi tremendo la historia de Daniel Ek y como funda Spotify y ahí lloré lloré un poco en una parte no te creo para darse a lo bien a mi me pone muy sensible como esas historias de como de superación de como emprendimiento marica como esa gente que solo all in me importa un culo all in ya esa es mi idea la meto todo y cuando triunfan y no solo triunfan sino que cambian el mundo mientras triunfan me parece valioso esa serie en particular me pareció muy buena me la consumí un fin de semana también me pasó igual tal cual ahí la crisis se retrata perfecta con la piratería y con la llegada pues Napster ajá tal cual Pirate Bay ya luego pues entra Spotify a ser como ese primer actor que cambia las reglas del mercado y pone la premisa de la música es gratis yo voy a curar es por la tecnología y eso pues hasta el día de hoy sigue siendo true entonces Discos Fuentes desde que cierra sus puertas todo tum tum se traslada ya a unas oficinas una casa más pequeña nunca muere ¿es la que conocí? si es la que conociste está en Castropoli a todos los que quieran ir que estén escuchando el podcast son súper bienvenidos sino que nos escriban ahí por el DM en Instagram o por cualquier red social y allá los atendemos y les hacemos todo el tour si aprovecho acá para dejar claro que esa es la razón por la que estamos acá la familia en Fuentes se toma muy en serio ese trabajo como de pasar la entorcha y de compartir el mensaje si alguno de ustedes son melómanos coleccionistas de vinilos amantes de la salsa o solo de la historia de la música colombiana y están en Medellín o van a Medellín escríbanles por DM un correíto y pueden agendar una visita es increíble es como ir a un museo de la música unos archivos impresionantes así que invitados y también aprovecho para anunciar que en unos tres meses perdón en un añito aproximadamente arrancan con la nueva sede de Fuentes ¿no? aquí en primicia para nada está escrito Discos Fuentes acaba de comprar una nueva sede ahí en el poblado en Medellín y más o menos en un año estaremos trasladándonos para allá tremendo entonces ¿qué pasa en esta época después del streaming? ¿cómo se reduce el equipo? ¿cortan personal? ¿se reduce el tamaño de la casa? si hay una gran crisis de Discos Fuentes innegable se reduce pues el tamaño de los colaboradores eran como 500 a nivel nacional y quedan como 20 aquí en Medellín para atender las labores de oficinas administrativas eso fue 2015 2016 2017 empieza todo el tema de distribución en 2018 si no estoy mal o 19 logramos una alianza de distribución con Altafonte una empresa española unos distribuidores increíbles han sido unos socios maravillosos y desde eso Discos Fuentes en el streaming empieza para arriba pues pero increíble o sea 30 veces más de lo que recogíamos con el agregador anterior fue increíble y digamos que previo a la pandemia Fuentes estaba como on fire pero llega la pandemia y entonces fue como un cambio de reglas en muy poco tiempo para todos para Fuentes también sin embargo la gente empezó a consumir mucha más música en pandemia eso para Fuentes y todas las disqueras y todos los artistas que tienen su música distribuida digitalmente fue muy bueno yo llego entonces en 2021 y comienza todo este proceso increíble también de redes sociales y la marca ya hablaremos de eso pero durante todos los años 2015 hasta 2021 una persona del equipo bueno fueron como dos o tres personas del equipo David Orozco se me van a decir los nombres Gabrielito y Carlos David digitalizaron uno a uno esas cintas que estaban por allá arrumadas ya mohosas con humedad que se iban a perder incluso en un momento escuché que alguien dijo como ya quemen eso y nuestros actuales gerentes como que no rescataron eso lo guardaron y se digitalizó uno a uno eso es una maquinita la que te mostré allá en Discusion en la humedad y se despeguen hasta que ya en 2021 o 22 dijeron ya tenemos todo digitalizado ya podemos empezar a cargar a plataformas entonces en 2022 a finales comenzamos a lanzar cosas que encontramos unas joyas Lucho que ni yo me las creía un álbum de 40 temas de Julio Jaramillo donde la mitad eran inéditas decimos inéditas en formato pues digital porque pues obviamente hay gente que tiene el físico el vinilo o el cassette o el CD pero pues solo los coleccionistas no está disponible ni en YouTube ni en Spotify ni en ninguna plataforma de streaming y lanzamos eso Lucho y se volvió viral nos hicieron notas de prensa fueron Telemedicín Teleantioquia todos los medios nos pidieron entrevista desde Ecuador que pues Julio Jaramillo desde Ecuador nos llamaron como así increíble es casi como encontrarse una bóveda de tesoro ¿no? si para los fans de Julio Jaramillo que te digan hay 20 temas inéditos ya puede durar más la ¿el legado? no la toma de Guaro con Lucho Jaramillo la toma de Guaro si total increíble hermano entonces empiezan a subir y a cargar todo eso a plataformas y creo que un poco desde 2000 no sé 2003 2014 se ve también como una revitalización de fuentes en el mercado porque incluso tal vez nosotros que somos de generaciones mucho más jóvenes empieza a cobrar vida y empieza también yo creo que culturalmente una apropiación de nuevas generaciones en decir esto me representa esa es mi identidad esa es mi nostalgia esa es mi infancia y eso sumado con un poco la ola de lo análogo ¿no? y el vinilo y que empiezan a ver DJs jóvenes mezclando salsa en vinilo en Bogotá en Medellín me parece que el timing fue muy bonito como fue internamente esa resurrección de lo análogo ¿no? que se vivió tal vez como a mediados del 2010 en adelante dices la resurrección del análogo refiriendo al al vinilo y porque estoy equivocado en que obviamente si hubo una una ola por ahí de eso 2003 2014 hacia acá con el tema de los vinilos y en general con la música de fuentes ¿tú cómo lo ves? ok no si pasan dos cosas lo que mencionas es vos y yo que somos del 90 de los 90 por ejemplo no del 90 de los 90 ya dejamos ahí la imaginación de las personas nunca de pronto fuimos esperábamos el lanzamiento de un vinilo estábamos muy chiquitos nuestros papás y sin embargo nuestros papás nos llevaban a las fiestas de fin de año de navidad y escuchábamos la música y crecimos con esa música los cañonazos y hoy encontrar esa música en lo digital en las redes sociales es como yo crecí con eso y ahora puedo hacer un tiktok con eso o puedo hacer un meme con eso puedo musicalizar un podcast con eso o las grandes producciones comerciales películas comerciales toda la música de narcos de la serie de narcos es música de discos fuentes wow no sabía si por ejemplo o ahorita en She Hulk de marvel sincronizar una canción para la escena en que Hulk está ahí en la playa como de bartender en un suena porro bonito que es que me toca en un porro sabanero porque hijo de putas en marvel no entienden pero bueno pues conecta conecta para la muestra un botón y luego paso al tema de los vinilos es diciembre 2020 una pelada aquí en Bogotá se estaba graduando del colegio 17 años y llega a la casa y le dice a la abuelita abuelita quiero hacer un tiktok aquí para decir que me gradué que estamos en diciembre no sé qué dime una canción que te guste así de esas de diciembre y la abuelita le dice así como no cariñito sin mí de pastor López claro y la vieja llega listo termazo empieza y hace un video con una coreografía como quieres tú que te quiera cariñito si de tu amor no me doy un poquito con espacito como 10 segundos y la cosa se volvió viral la tipa ya era influencer pues estaba comenzando ya hoy estaba más posicionada ¿cómo se llama? Paulina Daza si no estoy mal se llama Paulina Vega ay perdón que peco lo toqué en un lugar que no le gusta perdón perdón perdóname hermanito empecé a sacar el co-host del show era una animación un efecto sonoro un efecto sonoro ¿qué está diciendo? estaba hablando de la influencer que hizo eso se volvió viral yo luego la entrevisté a ella para otro podcast y me contó la historia ella dijo que a las 8 lo montó como a las 8 y se durmió lo puso como en modo avión y al otro día el celular estallado así de notificaciones ¿pero cuántos? millones de reproducciones en una noche llegó un millón de reproducciones ya luego no sé a cuántos habrá llegado el video de ella pero en creaciones en TikTok que sabemos que es lo que importa para que algo sea viral llegó al millón de creaciones en dos meses o sea fue una cosa que en todo el mundo lo hicieron y seguro escuchamos como quieres tú y todo el mundo lo recuerda con la coreografía y todo así haciendo el corazón no es que lo escuché tanto que lo vi tanto y yo llego en 2021 de enero y está este trend impresionante los directivos de la empresa es como ¿por qué en las estadísticas hay una barra así gigante de una canción que siempre había estado con el puesto 400 y llegó al puesto número uno por encima de canciones de Pastor López de Rodolfo y Cardi de Jessy Uribe de la sonora dinamita y fue por ese trend de TikTok entonces ahí uno ve como se abraota la abuelita de la parcela por recomendar un tema de fuentes imagínate nunca conocía la abuelita pero eso es lo que pasa con las generaciones que crecimos con esa música que la tenemos como aquí como en el subconsciente porque nos dormíamos escuchando esa música pero hoy con los nuevos formatos pues está revitalizada algo parecido pasa entonces con los vinilos con el boom que hay de lo vintage de la nostalgia como de lo hipster resurge el tema de los vinilos en una proporción digamos de producción mucho menor las cantidades no son las mismas que tenían antes yo no tengo muy claro todo el proceso de cómo se hace un vinilo pero lo que dice es que es muy tedioso es muy trabajoso no es tan fácil que digamos para fuentes hoy en día no es como un core del negocio volver a producir vinilos sin embargo traje una sorpresa no sé si la puedo mostrar en cámara por favor ahí lo tengo me acaban de traer aquí al Bime un vinilo que vamos a lanzar del Joe la leyenda aquí si lo estoy mostrando bien con un aliado que encontramos en Perú que se llama Discos Eternos que tienen allá una fábrica de vinilos una prensadora y esto para nosotros es demasiado importante porque pues no está la producción en nosotros pero sí pues aquí tiene el logo de fuentes porque pues es totalmente una alianza legítima con fuentes los que están viendo el video y estoy muy feliz de poder anunciar esto ya en pocas semanas solamente se van a sacar 500 unidades es el primer lanzamiento físico en vinilo ¿en cuánto tiempo? yo creo que en unos en 2015 por ahí unos 8 años 8 años sí entonces hay un resurgir sobre todo con la facilidad que hay de esos tocadiscos portátiles 300 mil pesos 100 dólares bueno ya no son 100 dólares no ya son más caritos sí 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 la facilidad los DJs mezclando hay mucha remezcla pero demasiada nosotros nos escriben DJs de toda parte del mundo ahí por DM en Instagram como no mira quiero hacer una tengo esta mezcla que hice con este sampleo de el yo de lo que sea es como bueno eso tiene que entrar a un proceso de permisos autorales y todo eso pero hay mucha mucha mezcla de nuestro catálogo grabaciones de los 50 de los 60 con temas pues electrónicos claro tremendo bueno ya hablamos un poquito del pasado de la historia de Fuentes lo que fue como esta crisis ya para ir envolviendo un poco la conversación Fuentes hoy cuál es el enfoque cuál es el futuro conocí también ahorita que estoy allá en Medellín a Joel por ejemplo que es una apuesta también al urbano de parte de Fuentes tremendo habla un poquito de Fuentes hoy bueno Fuentes hoy sigue siendo una empresa familiar eso es importante decirlo estamos con la batuta de Rosario Fuentes que es la hija menor de don Antonio Fuentes y su familia su hija su yerno su nieto están ahora digamos como los dueños de la compañía y tienen una visión de cuidar el catálogo porque muchas disquedas no cuidan tanto su catálogo o no le dan como ese valor de marca que puede dar entonces estamos muy enfocados en seguir posicionando el catálogo sobre todo con esta carga de 25 mil fonogramas que estamos liberando mes a mes varios álbumes en plataformas eso es lo que estamos haciendo hoy junto con el posicionamiento de marca de Fuentes en redes sociales en festivales como el Vime en Womex que estuvimos el año pasado el año pasado fuimos nominados por los Billboard como mejor disquera tropical entonces eso responde a toda la estrategia de comunicaciones y de marketing que hemos venido haciendo desde 2021 ese es un gran enfoque y dos el tema de los artistas nuevos que estamos comenzando reactivando nuestras marcas tradicionales como Afrosound Corraleros de Mahagual Latin Brothers la Sonora Dinamita haciendo booking con ellos y artistas nuevos como los Cumbia Stars que ya llevamos cinco años trabajando con ellos que son nuestra digamos marca que representa el legado de la cumbia colombiana y dos apuestas urbanas Joel que viene de ser compositor de Nicky Jam Manuel Turizo Maluma Piso 21 y ahora se lanza como artista como la cara visible y lo firmamos en Fuentes Denise que es una chica que también que está empezando su carrera en este mundo urbano un poco más tirado orientado como sea Latin Pop o Latin Trap y Lucas Bloom que es un artista popular que pues ahorita el mercado obviamente con toda esta música mexicana norteña regional mexicano está muy en boga estamos con ellos y experimentando mucho con tecnología también ok pues don Antonio Fuentes siempre fue un avanzado para su época y el tema de la innovación donde la tecnología siempre ha estado presente con el sonido estéreo los cassette Philips no sé qué láser el DVD cuando salió pues en su momento y él nos dejó como ese legado y nuestro gerente actual es Tony Peña Redonda lleva 32 años en la empresa es también un nerdo un geek de la tecnología gran tipo lo conocí lo conocí al final y él está ahorita experimentando con un equipo de innovación temas de realidad aumentada realidad virtual ya hemos hecho cositas experimentos con apps de realidad aumentada para los cañonazos temas de inteligencia artificial con todo esto que se viene de los no me imaginé qué fuentes ya estaba metido en AI sí en Deep Fate también por ejemplo con el tema de los por ejemplo imagínate tú poner a cantar a Alice Guerrera al Joey Arroyo con las imágenes que tenemos hacer videos como si estuvieran cantando sus canciones en la realidad no sé si quiero ver eso curioso es un debate para otra conversación total pero que wow que locura hermano AI no me lo esperaba sí hay un tema que ya está listo que es el tema de organizar nuestro catálogo por moods tú sabes que ahorita las plataformas todo es como música para barrer música para lavar el carro música feliz música triste musiquita para planchar sí musiquita para la tusa eso es fácil digamos que un editor hoy lo haga porque cura la música y sobre todo la música actual moderna se deja categorizar así muy fácil pero dime tú grabaciones de los 50 de los 60 cómo lo categorizas entonces con unos estudiosos unos investigadores de barcelona que están haciendo su doctorado en tema de moods estamos organizando nuestro catálogo con inteligencia artificial para que lo pueda digamos categorizar por los moods y que así lo podamos entregar a las plataformas pues mucho más tremendo categorizado brillante brillante hermano increíble y número 3 aprovecho ya para ir despidiendo un poco la conversación Fuentes también está haciendo un gran esfuerzo no solo en la parte digital y de redes pero también creando comunidad llegando a otras audiencias y otros parches y aprovecho eso para anunciar acá en primicia yo creo porque es el primer lugar público donde lo anuncio de hecho no debería estar haciendo eso pero voy a tirar el spoiler igual y es que estamos actualmente trabajando trabajando con Cloud junto a Fuentes en la primera colaboración oficial de ropa para Fuentes una colaboración oficial de Cloud con Disco Fuentes que la idea es poder lanzarla al mercado en diciembre del 2023 por supuesto son bien oportunistas justo cuando se sonando Pastor López y Rodolfo Aicarde y tome tu collab es una collab de varias piezas por supuesto inspirados en la identidad estética y visual de Fuentes de sus carátulas de los 14 cañonazos de todo eso pero también un poco en la era en la que se dio esa era dorada de Disco Fuentes los 70 la psicodelia fruco la salsa el caribe las camisas con impresos los impresos grandes todo muy fresco coloridos muy colorido entonces bueno el equipo la verdad acá de parte de Cloud estamos muy motivados con este proyecto estamos investigando así que esperen la collab estén pendientes un poco también la razón que nos une a José y a mí y hermano termino eso agradeciéndote que bacano poder trabajar contigo ojalá este proyecto sea el primero de muchos ya como saben al menos esta casa acá en San Felipe Cloud estará siempre abierta para ustedes cuando quieran reunir comunidad hacer parche de vinilos de música podemos acá organizar nuestras fiesicas y nada hermano muchas bendiciones y disfruta mucho el Vime gracias Lucho y a todos los oyentes a toda la familia Cloud por esta invitación aprovecho aquí rápido la cuña también tenemos un podcast entonces invitarlos a que nos escuchen en cañonazos al aire llevamos una temporada estamos ya en la segunda temporada con entrevistas a artistas a ingenieros de grabación que estuvieron ahí como tras bambalinas de las grandes producciones que nos cuenten cómo era todo canciones inéditas que hemos descubierto en esta digitalización muy interesante entonces los espero por allá también en cañonazos al aire hermano increíble muchas gracias ya saben que si quieren escuchar el audio están Spotify Apple Podcast Google Podcast todas las plataformas de audio pero los invito a que vayan al YouTube y vean escuchen el capítulo con videíto tenemos acá el señor Don Pez en la mitad siendo un gran co-host a mi perrito para que vean también el álbum que estuvimos mostrando el Joey que es una reliquia que le acaban de entregar a José y ustedes ya son muy perezosos y no les gusta escuchar báienas tan largas llevamos casi una hora hablando pueden ir a mi TikTok o a mi Instagram como arroba Lucho Cloud ahí siempre estoy subiendo los highlights los clips más importantes de la conversación así que manténgase enterado déjenos un rating de 5 estrellas suscríbanse al canal y nos vemos en otro episodio en nada está escrito hermano Lucho muchísimas gracias bendiciones gracias y nada te dejo ahí a mi papá mañana mi viejo un saludo a mi viejo que va a escuchar Christian mi padre una de mis mayores inspiraciones en todo lo que hago apenas se enteró que estaba trabajando con ustedes fue como por favor consígueme una visita a Fuentes soy fan así que gracias acá en vivo no sabiendo mucho que significa que le abran las puertas a mi papá a sus amigos mi papá es ingeniero de sonido y melómano enfermo por los vinilos enfermo por el sonido por las texturas por la música entonces marica va a estar allá metido unas buenas horas haciendo preguntas así que gracias a quien sea que dejaste a cargo de mi viejo saludos a Nico que va a estar encargado gracias y ya es todo otro capítulo de nada está escrito un saludo un saludo a to chau 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 Gracias por ver el video.